En Cataluña, los Mossos de Escuadra han recuperado la colección de arte de la pintora Montserrat Guidol y han detenido a cuatro hombres como presuntos autores del robo de las obras, que sustrajeron de un almacén tras la muerte del artista. Como la detección policial impidió a los ladrones vender el material, extorsionaron a los hijos pidiéndoles un rescate de 600.000 euros por la colección, que incluía obras de Murillo y El Greco. Tres de los detenidos son españoles y uno colombiano, de entre 50 y 59 años. Tres tienen numerosos antecedentes y uno de ellos ha ingresado en prisión, aunque no se descartan más detenciones. El robo se descubrió a principios de enero, cuando la Unidad Central de Patrimonio Histórico supo que gran parte de la colección de Guidol había sido sustraída tras la muerte del artista. 443 obras formadas por piezas personales y familiares, cuatro esculturas, 134 óleos y 305 dibujos, litografías y grabados.